¡Hola! ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Nosotros estamos acá, en realidad estoy con Flor y Profiburetti no se la va a perder. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, vos. Ya arrancaste a tomar, querida. Todavía no llegamos. Pero ya medio como... Bueno, hoy lo que vamos a hacer, acá con Flor, que primero si están papando moscas y no saben quién es Flor, es la que tiró granas por la casa. ¡Olvidale! Sí, si no vieron el video, lo pueden ir a ver, se los estoy dejando ahí. Bueno, hoy lo que vamos a hacer es mezclar comidas extrañas. En realidad las comidas no son extrañas, lo extraño son las combinaciones que creamos. Y las tenemos acá atrás. No sé si pueden observar. Hay comida que no combina, que está mezclada. El olor, chicos. El olor. Hay un olor de atún acá. No, pero antes es como que siento que se mezcla el olor de atún y el yogur y como que... Está complicado el asunto. Pero les voy a contar cómo funciona esta situación. Nosotros acá tenemos unos papelitos, ¿sí? Todos esos papelitos tienen un número, del 1 al 8. Está bien. Cada una de nosotras va a ir sacando un numerito y vamos a comer lo que corresponda acá, que está todo numerado. Estoy de las 6 a.m. yo preparando esto acá, te cuento. Madrugué. Madrugué, hice los cartelitos, todo. Así que bueno, ¿estás bien vos? Yo y... Tenemos acá una coquita para ir bajando. Y porque sí. Y yo espero que el número 4 lo toque a vos. Hace una semana que lo deseo. Estás en el jetadísimo igual. Vos solita. Es sentido. Bueno, vamos a cantar. ¿Quién empieza? Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Buah, la puta. Arranqué bien, esto es racha. Es de una o de tres. Sí. No, no, no. Me tienes que trucar ahora con el piedra, papel o tijera. Dos horas me estás jugando en piedra, papel o tijera. Está bien, está bien. Bueno, Flor va a empezar a probar. Entonces, te hay que sacar el numerito de acá. Cuatro, 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 cuatro. Siete. ¿Qué es el siete? Esto es básicamente una arrolla... ¿Querés probar vos? Pepe, no juega. Pepe, querés probar, vos probás todo. Te gusta todo, seguro. Te va a ganar. Tomate el palo de acá. Esto que tenemos acá, esta delicia, es un arrollado de salame y manzana verde. Esto es como la versión berreta de lo que sería el melón. El melón con la... Claro, exactamente. Bueno, vamos. No es para tanto. Sorpresa, ¿eh? Opa. Está bien. ¿Comerías? No, terminátelo si te toco. Mi empeo. Bueno, ahora me toca a mí. Esta no ayuda ni para tenerte el tapercito, ¿viste? Está ahí. Bueno. A ver. Cinco. Capaste, pero por esta, ¿eh? Por una. ¿Qué es el cinco? El cinco. Ah, yo quería. Chicos, esto, esto es una papa. Disculpame, ¿sabes qué, Flor? Resignate a perder. Ya perdiste con alguien. Sí, ya lo puedo. Básicamente lo que tengo que hacer es papa frita con dulce de leche. Esto para mí es rico. No, igual le puse como mucho. Y porque, si la hago, la hago bien, querida. Esto me lo mando, ¿eh? Ay, Dios. Me lo mando, ¿eh? Se lo dedico a mi mamá. No, no, no. 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 Chicos. No. Fan. No. 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 En serio te digo, ¿esto? Gane. Ah, no, no te puedo creer. Probá. Probá lo vas a ver. No. A mí me encantó, ¿eh? Vamos a tomar un poquito de coca porque dulce de leche es... No, definitivamente no. Me encantó. Te como la manzana con salame toda la vida. Voy a desayunar esto. Es un asco. A ver. Cuatro, 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 cuatro. ¿Esto es seis o nueve? Porque te faltó una de las razones. No existe el nueve, querida. No existe el nueve. Uy, no. Eso era un horror. Seis. Seis. Ay, esto era una de las que yo lo quería probar. Qué suerte que estaba. Bueno, entonces así, chicos. Flor, lo que tiene que comer... Bueno, nos tenemos que ver el seis porque la gente no nos cree, sino... Muy bien. Lo que tiene que comer, Flor, acá son unos cereales con Coca-Cola. O sea, la Coca-Cola vendría a ser las veces de... De leche. De leche. Entonces yo acá te voy a tirar de mi... ¡Uuuuh! Cucharada grande. Esperá que se humedezca un poquito. No, no, no. Dale, dale. Mezclále un poquito que se embadurne. ¿Puedo? ¿Así? No, 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 no. Dale, le tirás el líquido. Tanto vas a pensar, para. Tanto vas a pensar. Para, porque el gas de la Coca-Cola hace como un efecto... Ahora vas a decir una nerviada de las de tu vida acá en este video. Es como comer chapa. Te juro, probá. No, te re milagradezco. Te harás como un tonazo. Chicos, igual para... Acá hay algo re importante que no lo hemos dicho. Acá la gente va a decidir quién ganó. ¿Por qué? ¿Qué hay que ganar? Hay que ganar. ¿Es una competencia? Sí, todo en la vida es competencia. No. Acá, en el canal FD, todo es competencia. Bueno, me toca. Bueno. ¿Qué probamos ya? Dos cada una, más o menos. Sí, dos cada una. Chicos, yo re quería ganar esto, de verdad. Pero el cuatro me quería que me toque. Yo sabía que me iba a tocar. Era obvio. Hagamos trampa. Chicos, tampoco lo quería hacer fuerte. Chicos, el cuatro es yogurt con roquefort. El yogurt este es riquísimo. Yo lo como siempre. El roquefort me encanta. ¿Vos te gusta el roquefort? Me encanta. Pero el asunto es que... No, la combineta... Es vomitivo. No, la combineta... Igual, ojo al viejo, ¿eh? No, voy a hacer cosa que ahora de repente es un boom y ahora se pone es perendi. Claro, te sale ahora, viste, mil dólares el gajo de yogurt untado con yogurt de maracuyá. Bueno, acá está. Este es el momento de mi muerte, chicos. De verdad, me encantó tener este canal. De verdad, la pasé bomba con ustedes. Ay, Dios. No sé si quiero mirar. Me da como... Para mí, yo voy a decir esto. Si yo me como esto y no vomito, tengo que ganar. No. Igual, yo si vas a lanzar, avísame mi porro. Chicos, es un asco. Es un asco, es un asco. Poné el mayo gur. No, no, dale, no seas mala. ¿Uno, dos, tres? Ay, no quiero. ¿Querés que me sacrifique por vos? ¿Pero dónde está por todo esto? Claro, el roquefort con yogurt no me lo venís a choriar, ¿no? No, se fue, huyó porque... Bueno, ¿vamos? Ya, chao, los quise. ¿Podés reaccionar? ¿Es un asco? Ay. No hubo nada en la vida, nada, ¿eh? Que combine menos. Qué asco, no, sí, me imagino. Que esto. Me animo a probar todo eso. Eso es un asco, nunca lo hagamos. Estoy tomando como si lo hubiera comido yo porque... Te juro. Bueno, listo. Hemos superado el momento del roquefort. Ya, hasta yo estoy relajada porque ya lo peor ya pasó. Sí, era lo peor. La suerte que tengo yo que me arrastro. ¡Uno! Uy, no, esa era mi idea aparte. Qué va. ¿Viste? El roquefort fue idea mía y vino el universo y me golpeó. Y ahora Flor lo que va a tener que mezclar que es... Chisos con miel. Gracias a Dios porque mira, miel no me gusta, chicos. Yo cuando me duele un poquito la garganta, cucharada de miel no te puedo consumir. Soy fan de la miel, es lo más rico que hay en el mundo. Se lo pongo a todo, pero a los chisitos no. Y el chisito aparte que compraste los chisitos con más queso que encontraste en el mercado. Porque son la posta. Bueno. Le pongo de la parte más... Abundante, ¿eh? Acá en cámara porque la gente... Encima tiene el mismo color. Chiquen que está haciendo lo que corresponde esta chica, ¿eh? O sea, esto combina en todo sentido. Es mucho ese, bueno. Bueno, ni por... Eso te... Andátelo, dale, de una, ¿no? Por favor. Apa. ¿Está bien? Aparte un pastón acá porque el chis... Un asco, un asco, un asco, un asco, chicos. Pero aparte que... No, para esto es re importante decir. La miel es un bolón así que te pasa por... El chisito también. Sí, mal. ¿Y qué onda? Me quedó el gusto del chisito y de la miel. A todo esto igual, discúlpame. ¿Toda la Coca-Cola tomaste ya? Es que yo tomo por vos y por mí. Estoy re agarando yo, ¿eh? ¿Por qué? Porque yo la reforma alargando. Mirás, cada escándalo que hiciste con un chisito. Casi vomitás acá. Ha llegado mi turno nuevamente. Yo estoy re agarandada ya. A esta altura te digo. Igual no entiendo cómo gana. ¿Cuál es el criterio de elegir? Bueno. ¿El que se la bancó más? Que en este caso vendría a ser yo porque... ¿Qué es la sola vez? Me comí dos cucharadas del cereal con coca. Y bueno, yo también me clavé dos papas con el cerebro y me he comido todo el... No sé. Yo hice una comparativa importante ahí con la yapa aparte. Tres. ¿Qué es el tres? No, no. El tres es... Sí, sí, sí. No, no, ya sé. Uy, porque me queda bien eso todavía. Uy, los dos que quedan. Los dos que quedan. Esto, chicas, es una papa, miren. Lo que tengo que comer en este momento es una chocolina que saben que soy fan, con una mortadera que no soy fan, pero... Potato. No, a mí no me... ¿Está como humedecida esa chocolina aparte? ¿Me pareció? Lo pega, pero... No, bueno, dale. Eso con nadie comeste, como pepito. ¿Sí te comiste? ¿Qué seguís? ¿Monté? No huele, chica. No. 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 Dale la papa frita con dulce de leche y ponele, pero... No, 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 no. Más rico de la otra. Superá. ¿Vos me estás cargando? Más rico que la papa frita con dulce de leche. Chicos, esto... Delicatecer. Igual a mí no gustan las chocolinas. Así que como dos... Me gusta más... ¿Perdóname, perdóname? No, no me gustan las chocolinas. No. No tiene gusto a nada, chicos. No tiene gusto a chocolate. Ah, no. Esto realmente es un papelón. No me voy a ir nada más porque quiero ver cómo te la... Te la... La remajo en eso. ¿Me toca a mí? Quedan dos. Y yo no le doy las dos, así que... Igual yo quiero que te toque... No, estoy ya... No voy a decir cuál porque ya me voy a lletar. No me importa igual. No me importa. Ya está. Yo quería el otro. No, si yo no pego una, ¿eh? No. Pero bueno, vas a ganar, supuestamente. Y voy a ganar porque me comí una galletita entera con mortadela y vos lloraste por un chisito. No, bueno. Pero... El chisito con miel. Más le vale... La miel es áspera. Bueno, ahora lo que tiene que mezclar es... Mermelada con aceitunas. Una papa porque la aceituna es una delicia. Pepper se está queriendo chorear todo. Sí, Pepper va a chorear ahí un salami con manzana. Pepper con otro que mandan de comer. Bueno, está bien así de cantidad. Voy a rellenarla. Vení, Pepper, vení. Vamos a... No, dale. Mandate todo de una. Uy, la paciencia de esta mujer. Dale, dale, ya. ¡Eh, eh, eh, eh! No. No, está bien. Para, yo tengo... Fue como un impacto de decir así, dura, delicia. Para ver si quiere hacerla sutil para ganar. No, no, no. Fue el impacto fue... Ya, acá. Todo. Pero no... ¿No lo trabajas? Sí, sí, sí. Pero después... No lo comería. No, es algo que te elijo así para una picada. Yo te elijo para picada chocolina mortadela. ¿Qué decirte? ¿Está bien? No sé. Bueno, esto ha sido todo el video. Dale, te falta voz. Sacá el numerito. Porque... Para saber que es el que está. A todo esto. Digo, perdón, no. ¿Qué notas son los pelos? ¿Qué tenés? ¿Estás bien? Ah, lo tenés como revirado, pero está bien. Bueno, tengo el número acá. Dos. Que el dos es atún. Saben que a mí me encanta el atún. Te lo tengo que decir. Amo el atún. Pero en este caso, lo tengo a marcon. Nutella. Igual yo tengo una conclusión final. Que me la estoy guardando para el final. Bueno. Es algo muy importante que acabo de deducir en la medida que transcurre este video. Ah, está cerradita. Está cerrada porque así uno sufre. ¿A vos te gusta la Nutella? Me encanta la Nutella. A mí también, pero ahora creo que no me va a gustar mucho. Y la combineta es jodida. ¿Cómo hago para combinar? ¿Por qué le tiro acá a Nutella? ¿Sabés lo que pasa? El tema de la Nutella. Vieron que la Nutella tiene como una consistencia especial. Y el atún también. Y el atún también. Es vomitivo. Es como que... Es peor que el roquefort me parece. Mira, de repente... Los gustos y las texturas, ambas dos, están mal combinadas. Está mal. ¿A quién se le ocurrió esta combinación? A vos, querida. Bueno. Vamos a comer esto, chicos. Esto es lo último. Hago esto y puedo morir en paz. Es mucho, ¿no? Sí, es muchísimo. No. Menos. Te va a doler la panza. Menos, Pame. No quiero. No quiero. No quiero. No, yo tampoco. ¿Un olor al tubo panchacón? Nada, Ale. Es importante tener en cuenta. Es todo mentira. Es todo mentira. Algo que es importante tener en cuenta. Es un asco. Se me terminó el asco. Es un asco. Pero la Nutella es de maní o de avellano o de algo así. De avellana. Entonces no está tan mal en la combinación. Tiene chocolate y azúcar eso también. No estaba tan mal, ¿eh? Peor fue el roquefort. ¿No peor? Bien. Bueno. La pasaste peor vos. Digámoslo. Y la remé. La pasaste peor vos. O sea, le estás queriendo decir que, Ane. Me da lo mismo a mí igual. No le dale a la chica. No le da lo mismo. Lo que pasa es que sabe que perdió. Esta es la situación, ¿entendés? Bueno. Voy a ir con mi conclusión. Tengo una re conclusión final. A ver. La situación es la siguiente. A raíz de este video, llegué a la conclusión de que es mejor no mezclar algunas cosas en la vida. Yo no sé si sabías que yo tengo un tema que yo no mezclo las cosas. Sí, sí, sí. O sea, yo te como una milanesa con papa frita y te como papa frita, milanesa. Te como puré con salchicha con puré. Salchicha, puré. No corta la salchicha y le pone puré encima. No, yo sí, totalmente. No, se mezcló. Se mezcló. Acá más mérito para mí. Pero aparte, me di cuenta de esta situación. Cuando vos mezclás dos cosas, que una de las dos... Te mandamos un besito al senador de la ambulancia. Cuando vos mezclás dos cosas, que una de las dos tiene mucho sabor, como por ejemplo el Roquefort o no sé, o la Nutella, no sentís el otro de atrás. No sé si estoy tan de acuerdo. Por ejemplo, la chocó... O sea, comí chisito con mie... Bueno, los dos son muy fuertes. Pero por ejemplo, la chocolina con la mortadela, prevalecía la mortadela. Porque la chocolina no tiene gusto a nada, chicos. A nada. Yo creo que esto es el... Igual, yo soy re fan de los cereales con coca. Es comer chapa. Le juro... Porque el cereal tiene ese sabor, ¿no? No, 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 no. Es el efecto... ¿Viste que cuando comes chapa es como que tiene como efervescencia? No. Bueno, no sé. Tiene el Fizz. También. Pero el Fizz es más fuerte igual. Pero eso, el gas, le da como eso. No sé, no sé. Va. Habría que preguntarle algún... Algún químico. Bueno, esto ha sido todo. Espero que se hayan divertido. En los comentarios dicen... ¿Quién les parece que ganó? Llegó mi reforma, chau. Sí, sí, sí. Chicos, comí chisito con miel. Y es de la miel que es dura. No, chiquita. Dame un chiquito de miel. Dámelo. Dámelo, que lo como. ¿Sí? Dámelo un chiquito de miel. Después vomita, chicos. Y después le doy la panza. Me la tengo que fumar todo el día diciendo. Viste que la Nutella te queda como... Como poquita miel porque no me gusta. ¿Ves que ya te empezás a cagar? Ah, bueno. Pero porque no me gusta la miel. Le dejé un poquito y le puse la parte que es líquida. ¿Qué se hace? Bueno, ya fue. ¿Sabes qué? Después te doy la panza. Es un asco. Es un asco. Te dije. No, ¿verdad? Porque es un asco porque es muy dulce. Demasiado dulce y demasiado salado. Yo le puse como muchísimo más de miel de lo que te digas vos. Muchísimo. Era casi el tamaño del chiquito. ¿Por qué no te comes un roquefortcito? Ni loca. Bueno, espero que se hayan divertido. Cuéntanos abajo si divirtieron. Si divirtieron. Lo que quieran. Porque no, porque total. Hasta altura ya nadie sabe hablar. Le mando un beso enorme. Y Flor no tiraste nada. ¡Vamos! Chau. Por los...